El coronel Guillermo Carreño se refirió a la operatividad en el municipio de Andalucía. De hecho, una novedad, una situación especial por el sector de Andalucía. Estas personas perseguidas, pues lamentablemente se vuelan, pero en este momento ya tenemos el arma de fuego. Y ya de acuerdo con labores de inteligencia, ya verificamos cuáles son estas personas que iban a generar un hecho sobre el sector. Con esta arma de fuego, coronel Carreño, ¿se puede evidenciar si se han registrado o no hechos violentos en Andalucía? En Andalucía en este momento no tenemos hasta la hora hechos violentos. De acuerdo a un trabajo que se viene realizando con las unidades de inteligencia, se han realizado 17 allanamientos en Andalucía, donde se han capturado más de 32 personas y vienen otras actividades importantes en la lucha frontal contra la venta y consumo de sustancias alucinógenas.